Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 24 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. La Fiscalía General de la República confirmó este miércoles una nueva acusación penal contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de su gobierno acusados de participar en una red de corrupción que presuntamente se apropió de más de 183 millones de dólares. La acusación incluye al exsecretario privado del exmandatario Manuel Melgar, el exjefe del Estado Mayor Presidencial Antonio Revelo Vega y el exjefe del Organismo de Inteligencia del Estado Carlos Ernesto Guerrero y la extesorera institucional de la Presidencia Daisy Armida Díaz Álvarez. En junio de 2021, un juez decretó la detención provisional de 10 exfuncionarios del gobierno del presidente Funes, entre ellos el expresidente Sánchez Serén, para que fueran procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Un día después de que el juez emitiera una orden de búsqueda y captura internacional contra el exmandatario, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Serén. La diputada del FMLN, Ana Belbelloso, pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe un decreto de derogación inmediata al régimen de excepción, el cual determina un proceso para liberar a personas arrestadas que no tienen vínculos con pandillas. El proyecto de ley establece además un proceso para liberar a personas sin vínculos con las pandillas, que forman parte de los casi 50.000 detenidos durante el régimen y que el oficialismo ha denominado, sin ser vencidos en juicio, como terroristas. La iniciativa contempla además una ley para regular las condiciones en que el Estado dará reparaciones por la detención ilegal o errores judiciales cometidos contra personas que resulten inocentes. Tanto el presidente de la República, Nayib Bukele, como el vicepresidente, Félix Ulloa, han reconocido la existencia de un margen de error en las capturas, que según ellos no supera el 1%. Con la justificación de haber obtenido más recursos excedentes provenientes de impuestos debido a la eficiencia administrativa de la recaudación tributaria, la Asamblea Legislativa aprobó en los primeros seis meses del 2022 16 refuerzos a presupuestos de diferentes ministerios del gobierno tras peticiones del Ministerio de Hacienda. Todos los refuerzos aprobados por el órgano legislativo suman 325 millones que provienen teóricamente de haber tenido ingresos mayores en impuestos que lo que había sido programado originalmente por el Ministerio de Hacienda para el 2022. Sin embargo, al revisar los datos del portal de transparencia fiscal, la duda aparece al contrastar las cifras. Luego de los primeros seis meses del año, Hacienda solo ha recaudado 156.5 millones más de lo que tenía previsto, es decir, menos de la mitad de lo que la Asamblea ha aprobado en refuerzos producto de excedentes. El Ministerio de Obras Públicas estima que en noviembre ya se tendrá definida la empresa que ejecutará el proyecto en la carretera a Los Chorros, que incluye una ampliación de carriles y la construcción de un viaducto. Romeo Rodríguez, titular del MOP, dijo que el proyecto ya está en el proceso de licitación pública y lo calificó como la obra de ingeniería más grande. En total, son 14.64 kilómetros que inician en el intercambiador al final del Boulevard Monseñor Romero, en Las Delicias Santa Tecla, y concluye en el desvío a San Juano Pico. El proyecto está valorado en 300 millones de dólares. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.